Música Secundaria primer grado, geografía, definitivamente la tierra no es plana. Música Sean bienvenidas y bienvenidos, es un placer estar una vez más con ustedes en esta sesión de geografía de México y del mundo. Mi nombre es Rocio Castillo, les mando un saludo hasta donde sea que estén y les recuerdo que es necesario que todas y todos observemos las medidas de prevención de contagios durante esta pandemia por el virus SARS-CoV-2. En esta ocasión contamos con la presencia de Nadia, quien nos acompañará en nuestro recorrido geográfico. Es un gusto estar con todas y todos ustedes en esta sesión, que seguramente estará llena de aprendizajes y datos interesantes. Esperamos que así sea. ¿Qué te parece si para comenzar les decimos a todas y todos en casa lo que aprenderemos hoy? Me parece buena idea, porque así podemos centrar nuestra atención en lo que vamos a aprender. En esta sesión aprenderemos que como resultado de los procesos internos de la tierra, existen el relieve continental y el oceánico, sus formas y algunas de sus características. Conocer la forma en que nuestro planeta funciona nos permite valorar el enorme trabajo que la tierra hace cada día y que los seres humanos aprovechamos para satisfacer nuestras necesidades y disfrutar la belleza de la naturaleza. Para el desarrollo de nuestra sesión, lo único que vamos a necesitar es cuaderno de notas de la asignatura, libro de texto, bolígrafos y lápices de colores. ¿Qué te parece si para comenzar hacemos un rápido viaje por uno de los estados de nuestra república? Buena idea. Dígame cuál. Mejor te voy a dar tres pistas y adivinas cuáles. Tres son muy poquitas, al menos cinco. No, vas a ver que tres son suficientes. Es uno de los 17 estados de la república que tiene el litoral. Tiene uno de los destinos turísticos más antiguos y visitados del país y sus platillos típicos incluyen el pozole, el pescado a la talla y los jubiles. No siga porque se me están antojando. Con toda esa información, sin duda, mi respuesta será la correcta. Estamos hablando de Guerrero. Oye, eres muy buena para las adivinanzas porque efectivamente el estado que recorreremos hoy es Guerrero. La comida es solo una de las increíbles características de este estado sureño que comparte fronteras con los estados de México, Morelos, Michoacán, Puebla y Oaxaca. Además de contar con la fortuna de ser bañado por las azules aguas del océano pacífico. La mayor parte del estado tiene un clima cálido, subhúmedo y la temperatura media anual es de 25 grados Celsius, lo que explica que en este estado se produzcan de forma abundante mango, jamaica y melón. Si les gustan el calor y la lluvia, pueden visitar Guerrero entre junio y septiembre porque es la temporada de lluvias de la región. La zona costera de Guerrero cuenta con llanuras, playas y barras, así como con cuerpos de agua como las lagunas Mitla, Trespalos y Chautengo. Además de toda esa riqueza natural, Guerrero es también rico en cultura. La población guerrerense es de un poco menos de 4 millones de habitantes y hay un elevado número de hablantes de lenguas indígenas, entre las que destacan el náhuatl, las lenguas mixtecas, el tlapaneco y el amusgo de Guerrero. El estado se encuentra dividido en 7 zonas geoeconómicas y culturales que son Acapulco, Centro, Norte, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande y Montaña. Cada una de ellas con sus particulares características. Quizá el relieve del estado de Guerrero sea el más diverso de todo el país, ya que aquí se encuentran la mayor parte de los accidentes geográficos. Aquí en Guerrero identificamos parte de la Sierra Madre del Sur y del eje volcánico transversal y esta característica del estado hace que escaseen las planicies y las mesetas. Las montañas del estado contienen en su interior numerosos minerales, como el oro, la plata y el hierro. La presencia de montañas hace que en Guerrero también podamos disfrutar de lomas y valles por donde corren los ríos que erosionan a la sierra. Y en algunos casos, la erosión es tal que se han formado cañones. Definitivamente, Guerrero es una de nuestras entidades con enorme riqueza y orgullo de todos los mexicanos. Pero, tengo una inquietud. Hace un momento señalaste que Guerrero es una de las entidades con mayor diversidad en su relieve y lo relacionaste con sus valles y sierras. Pero, no estoy segura de qué son los valles o las sierras y qué tienen que ver con el relieve. Justo en esta sesión, aprenderemos algunos de esos conceptos que están relacionados con la formación y distribución del relieve de nuestro planeta. Y para comenzar, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué entiendes por relieve? A ver, déjame pensar. ¿El relieve es la superficie? Muy buena respuesta, pero debemos hacer una precisión. No todas las superficies tienen relieve. Es decir, algunas superficies son planas, como una cancha de básquetbol o una pista de baile. Algunas otras tienen formas que resaltan sobre la superficie, así como un campo de golf o una pista de motocross. Cuando hablamos de la Tierra, entendemos que el relieve es el conjunto de alteraciones que se presentan en la corteza terrestre. Es decir, todas las montañas, los cerros y los volcanes que hacen que la superficie de la Tierra no sea plana. Exacto. ¿Alguna vez se han preguntado por qué existen los volcanes, las montañas y los cerros? Les explico. Nuestro planeta es un ente vivo. Eso quiere decir que está en constante movimiento y transformación. Las fuerzas que forman y modifican el relieve del planeta se clasifican en endógenas, que suceden en el interior de la corteza, y exógenas, que suceden en la superficie de la corteza terrestre. Y para que nos quede muy claro, te invito y los invito a que conozcamos esto de lo que les hablo en el siguiente video. ¡Veámoslo! Estoy haciendo un video sobre el famoso huracán Patricia, el más potente en la historia de los últimos años, y de cómo se debilitó y disipó al chocar con la Sierra Madre Occidental. ¡Qué suerte que tenemos una Sierra Madre Occidental! Es Tlali. Veamos qué nos cuenta. Hola, Tlali. Hola. Mientras veía tu transmisión, se me ocurrió que quizá te gustaría saber cómo se formó esa cadena montañosa y, en general, el relieve del planeta. ¡Claro! ¡Qué buen tema! De seguro no está ahí, por pura suerte. De hecho, no. Mira. El relieve de nuestro planeta se ha conformado por dos tipos de fuerzas que actúan a la vez y de manera constante sobre la superficie terrestre. Las fuerzas internas y las fuerzas externas. Las primeras lo originan, las segundas lo modelan. Las fuerzas internas son tres procesos que ocurren al interior de la Tierra. Tectonismo, vulcanismo y sismicidad. El tectonismo es el movimiento de las placas tectónicas, originado por las corrientes de convección en la astenosfera. Se divide en movimientos transformantes, convergentes y divergentes. Los transformantes, movimientos laterales en sentido contrario de las placas, dan origen a las fallas. Los convergentes forman cordilleras montañosas. Y los divergentes, movimientos de separación entre placas, dan lugar a nueva corteza oceánica y cordilleras submarinas. El vulcanismo es la liberación de energía interna de la Tierra a través de la expulsión de magma, gases, vapor de agua, cenizas y otros materiales que forman volcanes e islas volcánicas. La sismicidad es la liberación de energía propagada a través de ondas que provocan el movimiento de la corteza. Por ejemplo, el archipiélago de Revillagigedo, un conjunto de islas en el Pacífico Mexicano, se formó por la actividad volcánica y sísmica que hay bajo el océano. Ahora conozcamos las fuerzas externas que actúan sobre la superficie y modelan el relieve. Dentro de las fuerzas externas están el intemperismo y la erosión. El intemperismo es la transformación o destrucción de las rocas sin removerlas de su lugar. Puede ser físico, cuando no altera su composición. Químico, la modifica debido a reacciones entre sus elementos y los del ambiente. Y biológico, provocado por la acción o los procesos vitales de los seres vivos. La erosión es la fuerza que remueve, transporta y acumula los materiales de la corteza terrestre. Por ejemplo, la corriente de un río, en su parte alta, puede arrancar materiales rocosos de la montaña. En el transcurso, los arrastra, fragmenta y modela. Hasta depositarlos en su desembocadura, en aluviones o abanicos de sedimentación. Los ríos, el viento, las mareas y el hielo son agentes importantes de la erosión. Un claro ejemplo de erosión marina es el famoso arco rocoso al sur de la península de Baja California. Y en la bella región de Capadocia, en Turquía, las formas curiosas de las rocas han sido modeladas por la erosión del viento a lo largo de millones de años. Entonces, la Sierra Madre Occidental se formó por fuerzas internas. Ahora entiendo cómo es que está ahí y cómo pudo la impresionante sierra debilitar la tremenda fuerza del huracán Patricia. Gracias, Lali. De nada. Nos vemos, Edmundo. ¿Y ustedes, internautas? Díganos, ¿cómo se formó el relieve del lugar donde viven? ¡Nos vemos en el camino! Es increíble la superfuerza que tiene nuestro planeta y todo lo que está pasando en él. La acción de tantos agentes al mismo tiempo para conformar uno de los componentes naturales del espacio geográfico. ¡El relieve! Sí, nuestro planeta es increíble y lleno de cosas extraordinarias, como lo vimos en el video. Las formas del relieve se deben a la acción de fuerzas que actúan al interior de la Tierra, pero también son muy importantes las fuerzas que existen en la superficie y modelan el relieve. Pero de esas fuerzas hablaremos en la próxima sesión y les invito a que no se la pierda. Pero, regresemos a nuestro tema, el relieve de la Tierra. Tal como ahora lo conocemos, tardó millones de años en formarse. La naturaleza actúa de forma permanente y a través de varios procesos en la conformación y distribución del relieve. Por esta razón, podemos distinguir diferentes formas y tamaños, tanto en cada uno de los continentes como en el fondo de los océanos. Pues recordemos que existen dos tipos de relieve, el relieve continental y el relieve oceánico. El relieve continental es el que se encuentra por encima del nivel del mar, en tanto que el relieve oceánico se encuentra sumergido debajo de mares y océanos. ¡Guau! ¡Debajo del mar hay relieve! Así es. Y la primera persona en hacer un mapa que describe parte del fondo oceánico y sus volcanes fue una geóloga y cartógrafa norteamericana llamada Mary Thorpe, quien en 1957 publicó el primer mapa de una parte del océano Atlántico. Este trabajo dio respaldo a la teoría de la deriva continental, ya que se registró la presencia de una cordillera que atraviesa dicho océano y que se conoce como dorsal mesoatlántica. ¿Un mapa del fondo del océano? ¡Eso sí que es sorprendente! ¿Te sorprende, Nadia? Pues hay algo todavía más sorprendente. Tardaron décadas en reconocer el trabajo de esta científica solo por el hecho de ser mujer. Afortunadamente, en la actualidad hay muchas mujeres trabajando en todos los campos de la ciencia y son muy reconocidas. Pero, ¿podemos seguir hablando del relieve? Es que tengo una pregunta. ¿Podemos encontrar las mismas formas de relieve en la superficie de los continentes y en el fondo del océano? No precisamente. Hay grandes diferencias entre los relieves. El relieve continental está conformado por montañas, llanuras, mesetas y depresiones. Las montañas son las mayores elevaciones sobre la superficie de nuestro planeta. Su parte superior tiene forma de pico y su altura es de al menos mil metros sobre el nivel del mar. Si las montañas se agrupan, entonces forman sierras, cordilleras o sistemas montañosos. La montaña más alta de la Tierra es el monte Everest. Se eleva 8,848 metros sobre el nivel del mar y se encuentra en Asia, entre China y Nepal. La cordillera más larga del planeta es la de los Andes, que tiene una longitud de más de 7,000 kilómetros y atraviesa siete países. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y una parte de Venezuela. A pesar de las complicaciones que las montañas ofrecen para la vida humana, son muy importantes ya que de ellas se obtienen variados e importantes recursos naturales, tales como maderas o minerales que después son utilizados en industrias como la química o la automotriz. También de las montañas se pueden aprovechar las caídas de agua para generar energía eléctrica. Quizá alguna vez has observado una montaña más pequeña y que en vez de tener una terminación en pico, da la impresión de haber sido cortada y su parte superior es plana. A este tipo de formación se le llama meseta. Una de las mesetas más extensas del mundo es la meseta central, que ocupa casi 400,000 kilómetros cuadrados y se ubica en España. Las llanuras son grandes extensiones de la superficie terrestre que tienen una elevación casi inexistente, es decir, son lugares más bien planos. La llanura más extensa del planeta se localiza en Perú, en la parte sur del continente americano. En las cordilleras encontramos entre dos montañas llanuras menores, a las que se les llama valles. Tal vez el valle más extenso del planeta sea el Gran Valle del Rift, localizado en África. Las depresiones son áreas del relieve caracterizadas por tener una altura menor que la de las regiones que la rodean, es decir, en vez de estar elevadas, están sumidas. Estas depresiones pueden ser tan profundas que se llenan de agua. La depresión más profunda del mundo es conocida como el Mar Muerto y se encuentra en Asia, entre Israel y Jordania. Antes de continuar, veamos qué tanto hemos aprendido sobre el tema. ¿Les parece? Contestemos las preguntas siguientes eligiendo la opción correcta. Estoy segura que la respuesta correcta es la B, relieve continental y relieve oceánico. Muy bien. Dos. ¿Cuál es la forma de relieve de mayor elevación en la superficie terrestre? A, llanura. B, meseta. C, montaña. Esta es muy fácil. Las montañas pueden ser muy altas. ¿Qué tal pudieron responder estas preguntas en casa? Vamos a continuar. ¿Alguna vez escuché que debajo del mar hay volcanes en constante erupción? ¿Es cierto? ¿Sí hay volcanes cubiertos por el mar? Desde luego. Y no solo volcanes. El relieve oceánico es literalmente el fondo del mar. Y como en los continentes, también existen diversas formaciones. Veamos ahora el relieve oceánico. La formación más próxima a los continentes y por ser parte de ellos, se llama Plataforma Continental y tiene una profundidad máxima de hasta 300 metros. Esta plataforma es muy importante para la vida humana, ya que en ella se encuentran la mayoría de las plataformas petroleras y se extrae gas natural. El petróleo y el gas natural son importantes recursos energéticos. Además, la plataforma continental provee casi el 80% de la producción pesquera del mundo. El talud continental es la continuación de la plataforma y tiene una súbita profundidad que puede alcanzar hasta 4,000 metros por debajo del nivel del mar. Debido a su profundidad, en esta zona llega a una cantidad reducida de luz y su temperatura es muy baja, por lo que la presencia de vida es escasa. Yo como que no sé muy bien calcular las distancias o las longitudes. 4,000 metros suena a mucha profundidad, pero ¿cómo puedo saber cuánto es? Para que tengamos una idea más clara de lo que significa, podríamos decir que es el equivalente a la suma de 33 canchas de fútbol seguidas una de otra. Y aunque esa es una gran profundidad, todavía no llegamos a lo más profundo del océano. La llanura abisal es la región con mayor extensión del fondo oceánico. Su profundidad es de entre 3,800 y 6,000 metros debajo del nivel del mar. Y aunque es una planicie, presenta mesetas, valles y montañas. Ahora sí, llegamos a la parte más profunda del fondo oceánico, las fosas oceánicas. Estas son regiones estrechas y muy profundas que asemejan picos invertidos. Aquí no llega la luz, pero la presencia de nutrientes hace que existan diversas formas de vida animal, aunque ninguna forma de vida vegetal. La fosa más profunda de la que se tiene conocimiento hasta hoy es la fosa de las Marianas, con una profundidad de 11,300 metros debajo del nivel del mar. Esa es una muy buena observación, Nadia, y tienes toda la razón. Si sumergieramos el monte Everest en la región de las Fosas Marianas, quedaría completamente cubierto con el agua del océano. Ahora llegó el momento del desafío. Para que podamos recuperar la información que vimos en esta sesión, los reto a que construyan un mapa conceptual. Recuerden que los mapas conceptuales son redes de conceptos relacionados entre sí de forma jerárquica. Es decir, el concepto en la parte superior es el eje y desde él podemos incluir más y más conceptos que nos ayuden a entender el tema que estamos trabajando. En su pantalla pueden ver el mapa que yo construí del tema que vimos en esta sesión. Pueden copiar este o hacer las correcciones que consideren pertinentes. Este sí que es un reto. Suena un poco complicado recordar todos los conceptos que vimos y ponerlos en el orden preciso. Bueno, suena, pero no lo es. Un mapa conceptual es una construcción personal. Es decir, puede ser como tú decidas. Y para ayudarles en casa a recordar lo aprendido en nuestra sesión, es tiempo de una pequeña revisión. Será muy fácil. En su pantalla aparecerán series de letras en desorden y su trabajo será ordenarlas para formar algunas palabras relativas al tema que acabamos de aprender. Para hacer la tarea más fácil, mientras ustedes ordenan las palabras, podrán escuchar la definición del concepto que estamos buscando. ¿Qué te parece? O sea que vamos a tener que ordenar las letras para formar palabras que son algunos de los conceptos que acabamos de aprender. Exacto. Lo entendiste muy bien. ¿Listos allá en casa? Uno. Es la continuación de la plataforma y tiene una súbita profundidad que puede alcanzar hasta 4,000 metros por debajo del nivel del mar. Dos. Es el espacio más o menos plano que se encuentra entre dos montañas que forman parte de una cordillera o sierra. Tres. Es el tipo de fuerzas que ocurren en las capas internas de la Tierra. Cuatro. Es la región de mayor extensión del fondo oceánico, más bien plano, aunque tiene mesetas, valles y montañas. Cinco. Son áreas del relieve continental cuya altura está por debajo del nivel del mar. ¿Qué tal lo hicieron allá en casa? A mí me costó un poco de trabajo. No te preocupes por eso. Aprender es un proceso y podemos equivocarnos muchas veces. Pero reconocer nuestros errores solo nos da la oportunidad de seguir aprendiendo. Estoy segura que ahora que tenemos un poco más clara la forma en que nuestro planeta hace un enorme trabajo en su formación, nosotros también contribuiremos con nuestras acciones en su conservación. Pongan mucha atención al siguiente dato. ¿Sabían que solo se ha explorado el 5% del relieve oceánico? Esto se debe a que explorar el fondo oceánico es muy complicado, principalmente por la alta presión que hay a grandes profundidades. El punto más profundo medido en los océanos hasta este momento es el abismo Challenger. Este abismo tiene una profundidad de entre 10,898 y 10,916 metros. Está localizado en el grupo de las Islas Marianas. La presión aquí es 1,095 veces mayor que en la superficie. Solo se han realizado algunos viajes hasta este punto, destacando el realizado por Jacques Piccard y Don Walsh, quienes descendieron a la asombrosa profundidad de 10,916 metros en 1960. Muy interesante, ¿verdad? Si quieren aprender más del tema que revisamos en la sesión, pueden consultar su libro de texto. Y si tienen acceso a Internet, consultar la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, donde podrán aprender del relieve de cada una de las entidades de nuestro país. Gracias, Nadia. Y gracias a todas y a todos en casa por acompañarnos en el trabajo de esta sesión. Pronto nos veremos otra vez aquí en Aprende en Casa 2. Hasta luego. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.